Mediante el lenguaje de las líneas y los colores llegó una vez más el tributo que rinden niños de toda la isla al apóstol de la independencia de Cuba en el municipio de Gran Mense de Jiguaní, sitio donde cayera en combate el maestro hace 125 años. Diversas representaciones que nacen del imaginario de los más pequeños acerca de la vida y obra del autor de la Edad de Oro confluyen en las más de 400 piezas que integran la 25ª edición del Salón Nacional de Plástica Infantil de donde crece la palma, certamen que inspiró a cerca de un millón de niños y adolescentes de todo el país. Previa a la inauguración de la muestra de artes plásticas se dieron a conocer los tres galardones y cinco menciones en las tres categorías en concurso de esta edición atípica en la que por primera vez desde que surgió la cita en 1995 la ceremonia de premiación no contó con la presencia de los noveles creadores. Según trascendió destacados artistas e intelectuales de las artes plásticas integraron el jurado que también entregó tres lauros en la enseñanza especial y dos premios colaterales. Hasta junio próximo estarán expuestas al público en la Galería Benito Granda de Jiguaní las obras finalistas de este concurso que deviene la plaza más importante para la creación plástica infantil en la isla y espacio para acercar aún más a los niños y adolescentes a la vida y obra del más universal de los cubanos. En Granma, Daria Léa Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.